Hola chinguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi blog, yo soy Donnie Nicolás y el día de hoy, sé que este video lo estaban esperando desde hace mucho y que me tardé, pero ay... Como les gustaron mucho mis recomendaciones de libros y de hecho es el segundo video más visto en el canal, hoy les traigo 10 más. Si no has visto el video, te voy a poner la liga por aquí. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Hay varios que se los voy a enseñar desde mi tablet porque leo mucho aquí. El primero que les voy a recomendar es de uno de mis escritores favoritos que ya lo he mencionado en videos anteriores y es Haruki Murakami, 1000Q84. Son tres tomos, el primero y el segundo vienen juntos, el tercero se vende por separado. Murakami es mágico, o sea, de verdad, cada cosa que leo de él, menos Tokio Blues, debo confesar que es el libro que menos me gusta de él, pero todos los demás tienen elementos del ser humano muy cañón y también los japoneses están, ¡wow! súper pirados. Entonces, que un escritor logre hacer historias que se sientan completamente reales, pero metiendo elementos de dimensiones, de tiempo, de personalidades, de espíritus, está muy cañón porque realmente te crees toda la historia y estos elementos empiezan a entrar de manera muy sutil y empiezas a concebir la realidad de otro modo. Es un tipo de lectura bastante fácil de leer y que te va a picar al instante, así que, la neta, lo tienes que leer, que ha sido un libro muy importante. El siguiente libro que te voy a recomendar, como buen mexicano, o en general latinoamericano, es El País de Uno, de Denise Dresser. O sea, yo tengo todo subrayado así, o sea, ¡wow! está muy cañón, muy cañón. Este libro recopila varios acontecimientos, dichos, hechos, personajes dentro de la política mexicana y nos demuestra lo jodido que estamos en relación a la política y al poder, todos los intereses que se mueven, cosas que se tapan, cosas que se olvidan. Yo creo que este libro debería ser obligatorio para todos los mexicanos y empezar a abrir conciencias, ¿no? El siguiente libro es de uno de mis favoritos, que se llama Hermann Hesse, que también ya he hablado de él en otros videos. Y este libro, la verdad, es que me acompañó en la infancia de una manera muy particular. Es un libro que quiero volver a leer pronto, porque estoy seguro que le voy a aprender muchas cosas, porque desde que lo leí me di cuenta que era eso, lección de vida tras lección de vida y sabiduría pura, como todo lo que escribe Hermann Hesse. Siddhartha. Es un libro súper chiquito, o sea, por ejemplo, aquí me dice que tiene 160 páginas, no es nada, nada, como un cuento, casi, casi. Este también es de cajón, en general este nos lo deberían de poner desde chiquitos, entonces si no lo has leído, corre, lo puedes encontrar muy barato en todos lados. El siguiente libro es de otro de mis favoritos, que también hablé en el video pasado, que es George Orwell, y este libro, de hecho, lo leí antes de 1984 y me acuerdo que cuando esto pasó me dejó en shock, o sea, fue como dar un paso justamente en la pubertad y entender que el ser humano, pues, no siempre es lo mejor. Rebelión en la granja. Y que a veces nos podemos asimilar a cosas que rechazamos por meros estereotipos o apariencia, como los animales, y eso es lo que somos, animales. Este libro también es obligado de obligados, y yo creo que no es para todo público, porque también es uno de estos que me generaron pesadillas, los primeros capítulos, o sea, soñaba cosas muy intensas cuando terminaba de leer este libro. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Es clásico, es de cajón, es muy fuerte, es muy perro, es eso. La realidad, llevada a la N potencia, hasta donde llegamos a ser capaces de llegar, con tal de sobrevivir y de proteger, pero eso, como para llevar a la paz, genera más violencia, entonces el ser humano es una mierda. Además, este rollo, ¿no?, de realmente perder la vista o perder la razón. Este libro me fascina. Ya lo he leído varias veces, me fascina. Y la película también es una de las mejores que hay. Día revolucionaria de Richard Jates. No os remite a los años 50 en Estados Unidos, cuando las reglas estaban muy establecidas de lo que tenía que ser una familia, lo que tenía que ser una mujer, un esposo, y cómo realmente, desde el inicio, estas reglas nunca fueron respetadas, nunca fueron seguidas al pie de la letra, porque realmente no todo lo podemos controlar, ni siquiera las emociones, ni siquiera lo que le pasa a nuestro cuerpo, a veces... Pero es eso, ¿no?, de qué no podemos controlar, y realmente qué es natural y qué es como algo satanizado por la cabeza, y cómo al tratar de seguir ciertas reglas y al tratar de aparentar cosas, acabamos en desgracias. Los súper recomiendo, es un librazo, librazo. El siguiente libro sí es para todo público y no lo encuentro. Este libro es muy, muy bonito. Yo di con él porque me lo regalaron en una Navidad, porque lo había pedido, porque me había llamado la atención el título. Cuando lo leí, justamente en esas vacaciones de Navidad, estaba con una francesa, con una amiga de Francia, y ella me contó que el escritor, que es francés, es un músico, y que antes del libro hizo esta historia, pero en disco, con su banda, que se llama Dionisos. El libro es la mecánica del corazón. Ir leyendo el libro, ir escuchando las canciones, o sea, es todo un mundo. La historia es preciosa, literalmente, se puede prever que te va a cautivar, que te va a llegar al corazón, es algo muy bonito. Del entendimiento, justo eso, de las emociones. Cómo realmente vivimos a partir de las ideas que nos meten desde chiquitos. Y justamente a veces tenemos que salir del caparazón para darnos cuenta que el mundo sí puede ser así, pero también hay otra realidad. Es cursi, es chiquito, es súper lindo. La mecánica del corazón, te lo recomiendo. El siguiente libro es uno de esos que también he gozado a lo grande. Es un libro bastante gordo, pero que estoy seguro que nunca te va a soltar. La isla bajo el mar, de Isabel Allende. La historia de Sarité es tan terrenal, o sea, el personaje está conectado con una realidad muchísimo más natural. Y justamente ya que hablamos de reglas y de estándares sociales, Sarité es una esclava. Como en los inicios de Blues, los esclavos empiezan a tener maneras de fugar su realidad tan dura y de poder encontrar un sentido a la vida muchísimo más ligero. Entonces, mientras la realidad de Sarité es súper fuerte, su mundo es hermoso. Lo vas a querer conocer, te lo recomiendo muchísimo. Es duro, pero está bien chido. El siguiente libro que te voy a recomendar también es otro que creo que todos los mexicanos deberían de leer, porque trae mucha información que evidentemente no viene en los libros de texto de la SEP. La castañeda, de Cristina Rivera Garza. Este es un ensayo, es una recopilación de información sobre la castañeda, que fue el primer manicomio, el primer hospital psiquiátrico en México que se inauguró un año antes de la Revolución. Este edificio fue construido por Porfirio Díaz para empezar a meter a los loquitos. Te enteras de, por ejemplo, en ese entonces existía algo que se llamaba locura moral, que era específicamente las mujeres, que eran aquellas que se volvían locas por sus hombres, que se dejaban llevar por la pasión. Incluso los borrachos, hombres alcohólicos, también estaban considerados locos. Este libro, aún la edición de bolsillo trae fotografías súper fuertes, súper interesantes de verte la realidad de México. Este lugar, obviamente, funcionó como manicomio en muy poco tiempo porque después de la Revolución la gente se empezó a quedar sin casa, sin comida, sin agua y empezaron a recurrir justamente a los espacios públicos para poder sobrevivir. Entonces, este lugar tiene bastante historia y yo creo que es muy interesante de conocer. También te plantea un escenario de la Ciudad de México así a modo de mapa, o sea, qué sucedía en cada colonia, cosas que generalmente no sabemos. La historia de Tepito, cómo nace Tepito, o sea, está muy interesante, de verdad, se los recomiendo mucho. Y el último libro que les voy a recomendar que es uno de los últimos que he leído es Premio Alfaguara la novela 2003, Javier Velasco, Diablo Guardián. La historia, o sea, el personaje principal, cómo te lleva Violeta, es... ¡Wow! Y sí te recomiendo que leas el libro antes de que saquen la serie porque me enteré que va a salir una serie y que la actriz va a ser Marta Higareda y la verdad es que no se me hace Violeta, no se me hace buen cast, o sea, no creo que físicamente tenga lo que tiene Violeta que es una mujer muy influenciada por todo el estereotipo norteamericano y por lo que se tiene que lograr, rechazando a su familia completamente, o sea, no, es una locura, no puedo contar nada, lo tienen que leer, este libro lo tienen que leer. Y bueno, pues como me encantan esas recomendaciones y me encantan las sorpresas, les voy a regalar una recomendación más, que este libro lo recomendé en mi video de Desmitificando la Navidad que lo vio muy poca gente, entonces lo voy a recomendar para que lo lea más gente. Hombres fuera de serie de Brett Morting, también lo leí este año, vean, todo subrayado igual, o sea, súper teto. Rápidamente, este libro te cuenta la historia a modo de ensayo de todos los showrunners que son los creadores de estas series que hoy consumimos a gran nivel, desde Lo Soprano que fue la primera que dio el paso con HBO para el nuevo tipo de series que estamos viendo para el nuevo formato, hasta Breaking Bad que fue lo que fue, un boom y algo muy cabrón. Si te quieres enterar de estas mentes brillantes, cómo han batallado contra la televisión, cómo han luchado por mantener sus proyectos vivos, todo lo que sucede en las salas de junta y también lo que sucedió a nivel social y a nivel de masas, está recopilado en este librito, está muy interesante, entonces si eres un clavado de la televisión, lo tienes que leer. Esto es un corte informativo en chinga porque como podrán ver, estaba editando y me di cuenta que se me olvidó que en este mismo video les iba a poner que ya estaba listo el shuffle el del mes de abril, que la verdad es que está buenísimo, yo soy adicto, creo que lo escucho todos los días. Vayan, síganlo, les voy a poner la liga de mi Spotify acá abajito y que me cuenten qué les pareció. Y bueno chinguitos, pues espero que les haya gustado este video, espero que les hayan gustado las recomendaciones, si es así, regálame un me gusta a este video, lo puedes hacer acá abajo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Si eres nuevo en este canal te invito a que se... Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, es completamente gratis y fácil de hacer solo con un clic. Yo soy Donio Nicolás y como siempre ha sido un gran placer y espero que los leas. Avísame si lees alguno de estos libros que te pareció. Me encanta cuando lo hacen, me llena de alegría saber que siguen mis recomendaciones. Los quiero. Adiós. Sensación De un beso largo Que se me escapa Oh, 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 oh